¡Woo! Monumental Music Desde Belén hasta Belén, ok Está besando con Mosty Y Deniway Que no se te olvide, ok ¿Cómo dice? Puedo dejarte de amar Es algo que no puedo evitar ¡Woo! Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos con Julián Martínez Más conocido como Rico Rico, bienvenido a la ciudad de Ibagué Y a las cámaras de Cero Estrés Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Aquí con un poco de calor y un clima bien rico Y muy contento de estar haciendo promoción por acá Eso me contaron Rico Que vienes haciendo una promoción de un gran sencillo Así es, ya sale lo que es el disco de la Conexión Colombiana Gracias a la firma Codiscos Ya lo pueden comprar para toda esa gente Que nos quiera colaborar y quiera tener el disco de Rico Estamos lanzando el disco Estamos lanzando canción Y estamos lanzando video O sea que venimos bien completos, gracias a Dios Eso me contaron, que vienen con todas Y la gira, ¿por dónde empezaron? Empezamos por Bogotá Vamos aquí en Ibagué Vamos para Neiva Volvemos a Bogotá este fin de semana Y estamos en Medellín Cali, Barranquilla Cartagena Vamos para Pasto también Para Cúcuta Vamos a andar todo el país con esta canción Si Dios quiere Bueno Rico, háblame un poquito de tu sencillo Dejarte de amar Bueno, te cuento Este sencillo nace después de la experiencia La Granja Quise como cambiar un poco el enfoque De lo que venía haciendo Como que era más perreo, más reggaetón Quise hacer algo como más universal Gracias a esta experiencia Adquiero otro público diferente Que son las mamás de las fans Entonces es bien importante tener eso en cuenta Y decido lanzar un merengue Es bien importante Porque es la primera vez que me atrevo a hacer algo Con instrumentos en vivo Con gente muy experta en el tema Y es buena la experiencia Y da más, más ¿Qué te puedo decir yo? Como más equilibrio en mi parte profesional Más respeto también se puede decir Claro, y bueno Ya que tocaste la parte de La Granja Y que te inspiraste para ser gran sencillo Cuéntanos tu experiencia allí Me contaron que duraste poquito A raíz de que te fracturaste Si no hubiese seguido total Sí, pues Dios sabe cómo hace las cosas Te cuento pues que fue muy duro para mí Haberme lesionado Tener el codo así todavía me duele No lo puedes tirar al 100% Pero son experiencias de vidas bacanas Yo creo que cualquier reality Que se me vuelva a presentar En lo personal lo volvería a hacer Es convivir con gente que no conoces Con culturas diferentes Aprender de todo el mundo Entonces es una experiencia bien bonita Que no se te olvide No puedo, no puedo parar No puedo, no Bueno Rico Y esto de hablando parte de esto Del fútbol La ganadería ¿Cómo llegas al reggaetón? Bueno, te cuento Eso fue muy curioso Yo A mí me gustaba mucho el vallenato Incluso aprendí a tocar un poco el acordeón En el video de una canción que tengo Que se llama ¿Qué quiere usted? Aparezco tocando acordeón un poco Te cuento que es Pues no sé Eso fue Quiero grabar una canción Compré una pista en Medellín Que ha sido como la cuna del reggaetón Y yo digo Después de grabar Feromonas Que fue mi primera canción Dije Sigo cantando reggaetón Llevo un año y medio cantándolo Y ya no me retiro Ya sigue Sigue la carrera No puedo No No puedo Parar No puedo No puedo Dejarte de amar Es algo que no puedo evitar No puedo Dejarte de amar Es algo que no puedo evitar R-I-K-O Rico Que no se te olvide ¿Ok? No puedo Dejarte de amar R-I-K-O